Toca el turno de Estados Unidos, la tierra de los mil momazos recibirá en Texas al Gran Circo. USA, al igual que Europa, se integró al mundo de las carreras desde muy temprano, contando por ejemplo con las 500 de Indianápolis que se iniciaron en 1911, una de las carreras más antiguas del mundo. Y la Fórmula 1 ha visitado muchísimas veces al país norteamericano, incluso más de una vez por temporada. Por ello ponte cómodo para conocer 10 datos sobre el Gran Premio de Estados Unidos. Todo inicia con un hombre, William Kisan Vanderbilt, un hombre de negocios que inspirado por las carreras de la Copa Gordon Bennett y la Circuit des Ardennes que se corrieron en Francia, organizaría una serie de carreras en suelo norteamericano para demostrar el poder del águila calva. Esto daría origen a la Copa Vanderbilt, el primer gran trofeo que te llenaba de prestigio en Estados Unidos. Este evento sería bastante atractivo para los europeos que cruzaron el gran charco pero las carreras estarían plagadas de problemas. Se vivió una serie de incidentes, incluyendo muertes y lesiones graves de espectadores, lo que terminó causando la cancelación del evento en 1907, para mejorar la seguridad y continuar desde 1908 hasta 1916, exceptuando 1913 donde no se disputó. Pero en 1908 la Asociación Americana de Automovilismo o AAA no aceptaría las nuevas regulaciones de Grand Prix que la AIACR, el nombre viejo de la FIA, quería imponer. Pero existía un grupo rival de la A, este era el club del automóvil americano, quienes adoptaron estas normas y consiguieron auspicios para organizar el primer GP de Estados Unidos. Este quedaría en manos del club del automóvil de Savannah en Georgia, que ya tenía experiencia porque habían organizado carreras de stock cars. Este club ordenaría que la pista que utilizaban en las carreras de stock cars la alargaran a 40.44 kilómetros. Y como esta dura tarea no se iba a hacer sola, el gobernador de Georgia autorizó que fueran convictos los que hicieran este trabajo. Y también envió militares para apoyar a la policía local en la tarea de controlar al público, por el oscuro historial que tuvo la Copa Vanderbilt. 14 europeos y 6 estadounidenses correrían en este evento, incluyendo equipos como Vence, Fiat y Renault. Se correrían el Día de Acción de Gracias y la punta fue peleada por el Vence de Victor Hemery y los Fiat de Luis Wagner y Felice Nazarro, siendo Wagner quien ganó la batalla y se coronó como el primer ganador de un Gran Premio en Estados Unidos. Pero el GP se movería de un sitio a otro provocando bastantes líos por el camino. Hubo accidentes fatales, peleas por quien organizaba el evento, y la gente comenzó a presionar a los organizadores por el uso de militares y convictos. Además de que estaban bastante molestos porque se cerraban ciertos caminos públicos. Pero otro conflicto prácticamente aniquiló el evento. El estallido de la Primera Guerra Mundial frenó la presencia europea en el Gran Premio. Así que casi todos los participantes eran estadounidenses, y los pocos autos europeos en carrera fueron importados previo a la Primera Guerra Mundial. Y además, esta fue la época en que Estados Unidos comenzó su gran amor por los óvalos, terminando así con las carreras en caminos públicos. 1916 sería el último año de este GP, ya que en 1917 el Campeonato Nacional de la AAA contaría con ocho eventos y todos eran en óvalos. Mientras que la Copa Vanderbilt, que también se canceló en 1917 por la guerra, sería revivida en 1936 y 37, utilizando las regulaciones de un GP. Ambos eventos se correrían en el extinto Roosevelt Raceway en Nueva York, pero no llegaría mucho público. El alemán Bernd Rosenmeier y el italiano Tazio Nubulari dominarían estos dos eventos que fueron un total fracaso comercial. Pero durante esta época se formaría un nexo entre Europa y América, cuando las 500 de Indianapolis se correran con regulaciones de Grand Prix entre 1923 y 1930, adoptándolas nuevamente entre 1938 y 1953. Una de las cosas más llamativas del pasado de la Fórmula 1 es que el calendario inaugural de 1950 contaba con las 500 de Indianapolis. Esta carrera formaba parte del Campeonato Nacional de la AAA y al mismo tiempo era la ronda 3 de 7 en Fórmula 1. Pero los óvalos no lograron seducir a los europeos y gente como Nino Farina viajaría para participar, pero se quedó a las gradas porque su auto nunca llegó al evento. Fórmula 1, 500 amigos míos. Juni Parson fue el gran ganador en una carrera que tiene un gran mito urbano o un gran rumor. Se dice que su monoplaza tenía una grieta irreparable en el bloque motor. Aun sabiendo que su auto fallaría, compitió y lideró varias vueltas. Hasta que una lluvia milagrosa acortó el evento dándole la victoria. Esta le otorgaba nueve puntos en el Mundial de Fórmula 1, quedando empatado con Nino Farina y Juan Manuel Fangio al inicio de temporada. Esta unión duraría hasta 1960. Pero al ser un evento aparte que se unió a Fórmula 1, no es el primer gran premio de Estados Unidos en el Gran Circo. Bueno, es y no es. Usted me entiende. El circuito de Riverside en California abriría sus puertas en 1957 y para 1958 hospedaría su primer gran evento. El Campeonato Nacional de Sports Cars pasaba de ser amateur a un campeonato profesional. Y por ello la USAC tomaría las riendas organizando y reviviendo el Gran Premio de Estados Unidos. Más de 50 autos con pilotos de la NASCAR, la Indy de Europa se anotarían. Y el gran ganador sería Chuck Dake a bordo de un Scarab, quien logró vencer a la Ferrari de Dan Gurney. En 1959, Alec Ullman, el cerebro detrás de la primera edición de las 12 horas de Sebring, organizaría el primer GP oficial de Fórmula 1 en Estados Unidos. Este se correría en Sebring, un circuito que era un aeropuerto en la Segunda Guerra Mundial y que fue reconvertido en una pista de carreras. Se anunció para el 22 de marzo de 1959 con el rótulo de Segundo Gran Premio de Estados Unidos. Y se correría un día después de las 12 horas de Sebring. Pero fue reprogramado al 12 de diciembre quedando como la última ronda del calendario. Entrarían 7 estadounidenses, pero el neo-sebalandés Bruce McLaren se coronó como el gran ganador, consiguiendo su primera victoria en Fórmula 1. Pero como el circuito quedaba en la loma del ***, apenas se consiguió dinero para pagar los premios. Y por ello Charles Moran y Briggs Cunningham abrieron sus billeteras y pagaron los premios, ya que temían que todo esto manchara la imagen del país. Mientras que en 1960, Ullman llevaría la Fórmula 1 a Riverside, donde Sterling Moss ganaría el evento. Otra vez, el poco público dejó al pobre Ullman sin dinero, y tuvo que abrir su billetera para pagarle a todo el mundo. Pero el GP se movería por varios circuitos en la historia. Ullman quedaría a cargo del GP. Intentó contactar a varios organizadores, pero nunca logró firmar un trato. Pero para su suerte, Cameron Argetzinger, director ejecutivo de Watkins Glen, le contactó, ofreciéndole la pista para hospedar el gran premio. Esta unión sería bastante fructífera, logró conquistar a los fans, y la Fórmula 1 se quedaría aquí desde 1961 hasta 1980. En este lugar se definieron títulos y se rompieron récords de público, pero también se vivieron momentos bastante trágicos. Uno de ellos, la muerte de François Severt, que provocó el retiro de Jackie Stewart en 1973. O la horrorosa muerte del joven austríaco Helmut Koenig, quien terminó decapitado por las barreras. Watkins Glen se anunció para el calendario 1981, pero las grandes deudas del recinto provocaron la cancelación del GP. Este regresaría años más tarde, en 1989, en Phoenix, Arizona. Este era un circuito callejero, no era muy querido por los pilotos, y era casi ignorado por la población local. Al único que seguro cautivó fue a Tilke con sus curvas de 90 grados. Además de las curvas cerradas y las rectas aburridas, se corrió la fecha más calurosa, compitiendo con unos ricos 38 grados. Y por ello en 1990 cambiaron la fecha de junio a marzo. La última carrera aquí tomaría lugar en 1991, ya que la FISA llamaría a una votación para cancelar el evento de 1992. Y otra vez iniciaría la ola de rumores de dónde se mudaría la Fórmula 1 en Estados Unidos. Se hablaría de Manhattan y Las Vegas, pero el tiempo pasó y en el 2000 la Fórmula 1 llegaría a Indianápolis. Aquí dos eventos destacan, el de 2001 que se corrió tres semanas después del atentado a las Torres Gemelas, donde varios equipos rindieron tributos con cascos especiales, como también el infame GP de 2005 que todos recordamos. Finalmente se anunció que el evento de 2007 sería el último porque los acuerdos necesarios no se lograron, dejando otra vez al gran circo sin casa donde correr. Eso nos lleva al presente, a Texas. Eccleson seguía obsesionado con llevar a la Fórmula 1 a Nueva York, pero todos sus intentos fallarían. Por ello firmó el 25 de mayo de 2010 un contrato de 10 años con el nuevecito Cota, contrato que iniciaría desde 2012. El Gran Premio se ha fortificado aquí, aunque vivió momentos tensos cuando la gobernación de Texas recortó en 6 millones de dólares el presupuesto para el Gran Premio. Y también nos regaló un particular GP como el de 2015, que tuvo a la lluvia del huracán Patricia como gran protagonista. GP que al igual que en Japón 2019 tuvo a la clasificación el mismo día de la carrera. A diferencia de México en Estados Unidos, existe solo un piloto como el amo y señor. Este es Lewis Hamilton que con sus 6 victorias está en la cima de la colina, ganando su primer GP en Estados Unidos el 2007 y el último en 2017. Le sigue Michael Schumacher que con 5 victorias dominó en la era Indianápolis, ganando la primera edición del 2000. No logró ganar en el 2001 y 2002, pero sí ganaría desde 2003 hasta 2006. Le siguen dos leyendas, Graham Hill y Jim Clark con 3 victorias cada uno. Y en el último peldaño encontramos a otros íconos de la Fórmula 1 como Jackie Stewart, James Hunt, Carlos Grutemann y Ayrton Senna. El cabalino rampante es el gran dominador en Estados Unidos con 10 victorias, duplicando las del actual dios formulero Mercedes. Los de Maranello ganaron por primera vez en 1975 y por última vez en 2018. A Ferrari le sigue Lotus y McLaren con 8 victorias cada uno. Detrás está Mercedes con 4, 5 si contamos su victoria de 1910. Le sigue BRM con 3 y Tyrrell con 2 victorias. 2005 fue el año de un GP que sepultó a la Fórmula 1 en Estados Unidos. Todo iniciaría en las prácticas cuando Ralf Schumacher se estrelló duramente cuando uno de sus neumáticos falló. Y el pobre alemán quedó tan mal que tuvo que ser reemplazado por Ricardo Sonta. La Fórmula 1 y los óvalos son como el agua y el aceite. Los neumáticos no estaban preparados para ello. Michelin enviaría gomas a todos sus clientes por los fallos, pero estos seguían fallando. Así que la empresa envió una carta a Charlie Whiting declarando que no conocían la causa del problema y que no podían garantizar que las gomas sobrevivieran más de 10 vueltas. Por ello Whiting propuso una solución, que los pilotos bajaran la velocidad a un rango seguro en la curva 13, donde Ralf se accidentó. Obviamente nadie iba a sacar el pie del acelerador, así que se intentó buscar otras soluciones. La que más apoyo tenía era la de poner una chicane, pero Jan Todd, jefe de Ferrari, fue el único que no asistió a la reunión, para luego declarar que este era un problema de la FIA y de Michelin, no suyo. Mientras que Max Mosley declaró que si el circuito se modificaba, cancelaría la carrera en el acto. Aquí también se inició una enorme cadena de que yo dije aquello, pero esto no, nunca dije eso, así que me opongo, pero que sí, pero que no. Todo era una confusión. El punto es que todas estas discusiones derivaron en el gran escándalo que todos conocemos. El retiro de todos los equipos que montaban gomas Michelin, dejando en pista a los Minardi, Jordan y Ferrari, quienes utilizaban neumáticos de Bridgestone. Un día bastante oscuro que fue iluminado por la gran sonrisa de Tiago Monteiro en el podio. Pero como mencioné en la intro, la Fórmula 1 visitó Estados Unidos más de una vez por año. El llamado GP del oeste de Estados Unidos se correría desde 1976 a 1983. Corriéndose todas sus ediciones en el circuito callejero de Long Beach, en California. Otro evento sería el GP de Las Vegas que se corrió en 1981 y 1982. Un GP famoso por lo desastroso que fue. Y el que se correría en el estacionamiento del reconocido Hotel Cesar Pallas. Otro sería el Gran Premio de Detroit que se corrió desde 1982 a 1988. Y por último, él ha acalorado ya un peor GP de Dallas que solo tuvo una edición por lo problemático que fue, en 1984. Siendo 1982 el año en que la Fórmula 1 visitó tres veces Estados Unidos. Se correría el GP del oeste, el GP de Dallas y el GP de Las Vegas. Algo que ocurría por primera vez en la historia. Siete pilotos estadounidenses ganaron el GP de Estados Unidos cuando este no formaba parte de la Fórmula 1. Jude Dake lo ganaría en 1958 y el GP inició en 1959. Pero, 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 si hay un estadounidense que ganó el GP de Estados Unidos en suelo estadounidense. Esto ocurrió en el GP del oeste de 1977 corrido en Long Beach. Mario Andretti pilotando para Lotus largaría segundo. Y tendría una larga batalla contra la Ferrari de Nick Lauda y el Wolf de Jodie Schechter. Andretti se mantendría pegado a Schechter robándole la punta a solo cuatro vueltas del final. Lo que obviamente hizo explotar a lo más de 70.000 espectadores que pudieron ver a un estadounidense ganar en su propia casa. Pero como este fue el GP del oeste de Estados Unidos y no el gran premio de Estados Unidos. Su victoria técnicamente no cuenta. Bueno, sí y no. Usted me entiende. Estados Unidos tiene mil historias en su enorme historial de carreras. Espero que estas te gustaran y te invito a dejar tu predicción como en cada previa de GP. Si el video te gustó te invito a dejar tu like, dudas, preguntas, sugerencias y todo lo que quieras déjalo en comentarios. Si aún no te suscribes, ¿qué estás esperando amigo o amiga mía? Y dale ya al botón y a la campanita para no perderte nada del contenido semanal. También quedas invitado al Discord del canal, donde podrás charlar con más fans del motor. Link en la descripción y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video.